Con el propósito de ayudar en las labores de limpieza y desinfección de prendas en hospitales en medio de la emergencia por la pandemia del COVID-19, la empresa mexicana Mave hizo un donativo de 17 equipos de centros de lavado. El aporte fue entregado por Francisco Vides, gerente de país de Mave, El Salvador, a Luis Rodríguez, comisionado de proyectos estratégicos, y Carlos Alvarenga, viceministro de salud. Agradecer a Francisco como gerente de país de Mave, a la empresa como tal, por este donativo. Usted sabe que parte de toda esta amenaza es precisamente el tema de bioseguridad y como parte del tema de bioseguridad, el tema de sanitizado, de la ropa que se utiliza, todo el personal de salud, incluso pacientes, es importantísimo. Las máquinas tienen incorporado un ciclo especial de desinfección de alta temperatura que ayuda a reducir las bacterias, virus y gérmenes en la ropa, lo que facilita la forma de lavado de uniformes y prendas del personal de salud. Mave es una empresa que tiene como visión brindar soluciones prácticas y con este donativo que estamos realizando este día, nos sentimos muy orgullosos de poder seguir contribuyendo a cubrir una de las necesidades tan esenciales que tienen los profesionales de la salud durante esta pandemia. Estos centros de lavado cuentan con un ciclo especial denominado sanitizado, el cual a través de su alta temperatura, reduce las bacterias, virus y gérmenes en la ropa, facilitando de esta forma el lavado eficiente de los uniformes y prendas de todo el personal de salud. Estaremos donando 200 centros de lavado en Centroamérica y Dominicana. Este donativo de Mave se suma a la contribución de 1.000 aerobug, 1.000 splitter y dos refrigeradoras para almacenar pruebas de COVID-19 que fueron entregados en el mes de mayo. Este no ha sido el único donativo realizado por Mave, sino que progresivamente han estado apoyándonos de diferentes formas durante el recorrido de toda esta crisis. La crisis ha sido un hombro importante para nosotros, evidentemente con lo que ellos producen, con lo que ellos saben hacer. Los equipos son desarrollados en el Centro de Tecnología de Mave, en Querétaro, México, y son parte de un aporte de 200 aparatos para los gobiernos de Centroamérica y República Dominicana. Para Así es mi gente en El Salvador, apoyado por Césibel Alfaro, Baltazar Ventura.